Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Santos Laguna lanzó oferta por Juan Bruneta, mediocampista del Parma. Santos Laguna tiene en la mira al mediocampista ofensivo del Parma, Juan Bruneta, quien también era pretendido por Cruz Azul. El equipo de Santos Laguna no quiere volver a tener un torneo como el del Clausura 2022, por lo que la directiva ya se ha encargado de analizar a los posibles refuerzos con miras a la apertura 2022. La directiva de la comarca dio espaldarazo a la continuidad de Eduardo Fentanes, quien tuvo un buen cierre de torneo, pero que no le alcanzó para clasificar a repechaje. Por esa razón, el estratega sabe que necesita refuerzos y parece ser que los tendrá. De acuerdo con César Luis Merlo, Santos Laguna ha lanzado una oferta formal por el mediocampista ofensivo Juan Bruneta, quien milita en el Parma de la Serie B, pero su carta pertenece al Godoy Cruz de la Superliga Argentina. La fuente señala que la oferta es una sesión por un año con opción a comprar y será en los próximos días que el conjunto argentino de su respuesta. Recordemos que Bruneta estaba en la mira del Cruz Azul. Sin embargo, River Plate es otro equipo que tiene en la mira al argentino. Gorriarán sueña con jugar el Mundial con Uruguay. El equipo de Santos Laguna sigue trabajando en su campamento de cara a sus primeros partidos de preparación en la pretemporada, con la mira puesta al inicio del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El mediocampista Fernando Gorriarán afirmó en entrevista para las redes sociales del club que está motivado de lograr ganarse un lugar en la lista final del entrenador Diego Alonso con la selección de Uruguay para el Mundial de Qatar 2022. Es una gran oportunidad que me llega en un buen momento deportivo, entonces tratar de aprovecharla y dar lo mejor para que el entrenador Diego Alonso me siga tomando en cuenta, expresó. Leo Suárez asegura que Santos Laguna va por revancha en la apertura 2022. Leonardo Suárez, mediocampista de Santos Laguna, reconoció que en el torneo clausura 2022 los guerreros quedaron a haber y ahora aseguró que irán por revancha en la siguiente temporada de la Liga MX. En declaraciones para Presport durante la pretemporada del equipo, Leo Suárez aseguró que están trabajando en ser un equipo más vertical y se concentran en olvidar la pésima campaña que tuvieron en el clausura, pues ahora buscarán volver a poner a Santos en donde se merece. Chava, lo que quiere es que se revierta lo de la temporada, ser más verticales, entendernos más, este torneo tiene que ser excelente y terminar lo más arriba posible. Es una reba...